Rafa, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Preséntanos. MiCondominio.com en El Solidario. Vamos a continuar ahora con Vilma Wilson plantea en esta alianza del Solidario con miCondominio. En la carta consulta, te preguntan Elías, ¿se debe incluir el informe de gestión de la Junta Saliente y el de la Administradora, Elías? Sí, creo que ahí vamos también seguidos con el número 9. ¿Lo colocamos, Nairita? Sí, sí. Vamos a verlo de inmediato. Es que María Costa, desde El Paraíso, en el municipio Libertador, en Caracas, plantea. ¿Podemos hacer una carta consulta electrónica y en físico para elegir la nueva Junta de Condominio? Sí, la respuesta para ti, María, María Costa, desde Allá del Paraíso, es claro que sí. Puedes hacer por carta consulta presencial, electrónica, una combinación, elegir una nueva Junta de Condominio. ¿Cuáles son los puntos de ese momento culminante? Presentación del informe de la Junta de Condominio, presentación de la memoria y cuenta de la empresa administradora, elección de la nueva Junta de Condominio y la consideración de la ratificación o no de la empresa administradora. Es momento de evaluar también la empresa administradora y de decidir si queremos seguir con sus servicios profesionales. Y a la pregunta anterior, la respuesta también es sí. Podemos utilizar la carta consulta, la vía electrónica, la vía presencial, para nosotros poder consultar, que se exprese la voluntad de la comunidad. Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentaron, micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias!